Rosario, Don del Padre Todopoderoso En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Primera decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de luz que ahuyenta todas las tinieblas. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Segunda Decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de liberación. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Adre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Adre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Adre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Adre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Adre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad tu omnipotencia de alivio. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Cuarta decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la omnipotencia del Espíritu Santo. Dios Santo, Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas, por nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, Dios Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y sus santas llagas, por nuestros pecados y los del mundo entero. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, haz descender sobre la humanidad la omnipotencia del Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Séptima decena, Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de misericordia. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Octava decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de providencia. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas, por nuestros pecados y los del mundo entero. Novena decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Décima decena, Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias de amor puro. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de gracias del fuego de la sagrada Eucaristía. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Undécima decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de protección. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas por nuestros pecados y los del mundo entero. Duodécima decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas, por nuestros pecados y los del mundo entero. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad tu omnipotencia de justicia. Padre, por el corazón amoroso de justicia. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre los pecados y los del mundo entero. Decimocuarta decena Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de gracias de bendición. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el corazón acogedor de tu Hijo amado, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y sus santas llagas, por nuestros pecados y los del mundo entero. Padre, por el corazón acogedor de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Padre, por el corazón amoroso de tu Hijo amado, has de ascender sobre la humanidad, tu omnipotencia de paz. Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Padre nuestro, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh María, tú, la Inmaculada, la Madre de la Eucaristía, haz que seamos testigos vivos del corazón amoroso de tu Hijo Jesús, así sea. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.